Así como soy, pequeño e infiel también, te quiero cantar, oh Dios de todo poder, te quiero decir, sencillamente, papá, y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Oh, acéptalo así, mi canto que esconde a ti, mi gran emoción es decir, papá, pensar que a tu pecho va a cesar mis lágrimas, saber que hay amor en ti, poder como un niño, decir simplemente, papá. Es enorme la emoción que siento al nombrarte papá, papá querido, porque sé de tu inmenso y tierno amor, porque puedo recordar perfectamente la paciencia que siempre me has tenido. Por eso, papá, y por muchas cosas más, te pido que recibas esta humilde canción de amor, que de corazón canto para ti. Te quiero decir, sencillamente, papá, y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Y a tu amparo fiel, no saber de soledad y poder cantar. Poder como un niño, decir simplemente, papá, papá.